Siete de la mañana con veintiséis minutos, seguimos avanzando en nuestro programa y ahora damos la bienvenida a Diana Calvo Piña, ella es directora de marketing de la campaña Techo Ecuador, que está en marcha con la colecta y yo me la juego en este fin de mes por las familias que no tienen una vivienda digna ni título de propiedad ni servicios básicos. Y tú, ¿por qué te la juegas? Es la pregunta que se han planteado. Diana, bienvenida. ¿Cómo marcha la colecta y cómo ustedes proponen en esta ocasión hacer que la ciudadanía se sume a un techo? Perfecto. Buenos días con todos. Como me presentó, soy Diana Calvo Piña, directora de marketing y fondos en Techo Ecuador. Y pues esta campaña nos dio pues, los hacemos cada año, una vez al año. Y pues en este momento hemos decidido hacerla desde ayer, hoy y mañana. Estamos en las calles pues con nuestros voluntarios que se le están jugando. Es decir, queremos que todas las personas sepan que Techo no es solo una organización que construye casas y ya. Techo se la juega por muchas cosas como equidad de género, la educación, salud, manejo de desechos, todos estos tipos de temas nosotros ya los tratamos con las comunidades. Entonces, esta campaña tiene el objetivo de dar a conocer a la sociedad, a las personas, que no solo somos una organización asistencialista que construye casas y ya. Estamos trabajando pues con varias universidades, con voluntarios de aproximadamente 18 hasta unos 30 años. Y estamos pues tanto en el Valle, en Cumbayá, en el norte y en el sur de Quito. ¿Cómo se les puede distinguir para que la gente sepa dónde están y pueda hacer su contribución? Claro que sí, nosotros estamos pues con chalecos azules que dice Techo y pues tenemos las casitas, no sé si ustedes tal vez han visto unas casitas de techo que dicen pues con nuestros auspiciantes. Entonces, ese es nuestro distintivo. La casita es alcancía, me parece, ¿no? Ahí donde se pone la contribución. Exactamente, igual tenemos carteles, diferentes tipos de carteles con frases como yo me la juego por la igualdad de género, yo me la juego por la sostenibilidad. Todo ese tipo de temas, ¿no? Que Techo sí trata en comunidades. ¿Cuáles son las falencias que el Ecuador todavía tiene en cuestión de vivienda? Es decir, ¿cuánta gente todavía no cuenta con un hogar propio para vivir? Actualmente pues tenemos unas cifras que más del 8% pues de la ciudadanía no tiene, no están en condiciones de una vivienda adecuada. Trabajamos en varias provincias, siendo la más fuerte Guayaquil, trabajamos bastante en Durán y pues en Quito trabajamos en seis comunidades al sur de Quito. Y con comunidades nosotros nos referimos a personas que no tienen acceso a agua, electricidad y también ningún tipo de servicios básicos. Cuando por ejemplo ya se trata de la construcción de las casas, también voluntarios colaboran, ¿verdad? Exactamente, Techo se maneja con voluntarios. Ellos son pues nuestra sangre, digamos, de la organización y pues con ellos la que hacemos toda la movilidad. Aparte de eso también trabajamos con empresas, con grandes aliados, tanto empresas ecuatorianas como internacionales y pues ellos también participan en lo que es voluntario corporativo. Igual en esta campaña pues estamos invitando a todas las empresas que quieren igual sumarse, hayas tanto hacer donaciones en vivo con nuestro aliado RTS y pues también hacer donaciones ya sea a nuestra cuenta bancaria o por nuestra página, que también lo pueden hacer si es que ustedes no encuentran a nuestros voluntarios en calles. O de una vez unirse a nuestra campaña, ¿no? Estamos en Facebook, ustedes pueden inscribirse en www.melajuegoecuador.com y pues nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. ¿Tienen crowdfunding también o no? Discúlpame. ¿Crowfunding tienen? Sí, también tenemos crowdfunding. Hemos también trabajado con ese tipo de fundraising. ¿Cuál es el monto que se han fijado como meta en esta ocasión y qué es lo que quieren cubrir con esos recursos? Claro, nuestra meta es alta, sí, son 100 mil dólares y el objetivo pues de esto es pagar ciertas deudas que te he hecho acumulado en estos últimos años. Entonces, pues creo que varias, no solo fundaciones, sino empresas, pues nos ha golpeado bastante la situación económica, tanto del país como, digamos, internacional. Entonces, tenemos ciertas deudas y también pues vamos a construir casas en junio, el 22, 23 de junio, para hacer como que una contabilidad. Todo lo que tú hiciste estos tres días, aquí va a estar. ¿Durante cuántos años han hecho ustedes la colecta? Aquí en Ecuador, 11 años. ¿Ya? ¿Ese es el número 11 o el número 12? Ese es el número 11. Es el número 11, correcto. ¿Y cada año han logrado incrementar o no la recaudación? La verdad, al principio fue una recaudación mucho más alta por ser una organización nueva, pues la gente, la curiosidad, ¿no? Pero ahora estos años, los últimos dos años, sí se ha venido descendiendo, pero hay que también decirlo, en el 2016, como hubo el terremoto en Ecuador, como ustedes saben, ahí sí podemos recolectar bastante. La gente está bastante sensibilizada con este tema, entonces nosotros actuamos en ese momento bien y pues tuvimos una recolecta bastante alta. Correcto, la colecta, yo me la juego 30, 31 de mayo, es decir, ahora mismo la colecta, y mañana, 1 de junio, la colecta en todo el país, de acuerdo al detalle que nos acaban de proporcionar. Para cerrar la entrevista, quisiera que haga una invitación para que nuestra audiencia se pueda sumar con su apoyo solidario económico para que puedan ustedes condenar con su labor. Por favor. Claro que sí. Bueno, yo primero quisiera decirles a todos muchísimas gracias por estar escuchándonos. Y pues quiero a cada persona que esté escuchando que se pregunte, ¿por qué me la juego yo? ¿Qué he sentido yo? ¿Qué tipo de discriminación? ¿Qué tipo de cosas malas me han pasado? ¿Injusticias? Que tal vez yo no lo puedo decir. Tal vez no tenemos un espacio donde podamos decir esto. De hecho, quiere hacer eso. Quiere hacer el espacio, la plataforma, donde todas las personas puedan expresarse y decir que a nosotros nos importa. Nos importa lo que está pasando en nuestros países y nos vamos a espacios públicos a denunciar. Entonces, bienvenidos a la campaña. Vayan a nuestra página en Facebook, www.melajuelgoecuador.com y inscríbanse que son más que bienvenidos. Correcto. Estamos expectantes entonces y les auguramos éxitos en esta nueva colecta. Muchísimas gracias. Encantado de recibir a Diana Calvotiña, directora de marketing de Techo Ecuador. Todos a colaborar, todos a contribuir a esta labor de profundo interés social. 7 de la mañana, 31 minutos, pausen a primera hora. 7 de la mañana, 32 minutos, pausen a primera hora.